Mía, aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca lo olvides, sigues siendo mía Mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca lo olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Y hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana te liguen otros brazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca lo olvides, sigues siendo mía Mía, aunque mañana te liguen otros brazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca lo olvides, sigues siendo mía Mía, solo mía 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 Mía